El Visor, otra forma de ver noticias 21 horas por Canal 13 Me roban el flow pero no saben usarlo Esto va así y el flow va... Hoy iniciamos en la carretera Los motoristas siempre dan de que hablar Como esta señorita en la parte trasera ¿Qué tal la rubia? 49 pulgadas de pura adrenalina Lista para disfrutar de su segmento favorito Y de paso, de la serie de Luismi Ya que anda de moda Pero no es la única 100 libras de puro peligro Cuidado hombre, los accidentes ocurren El diablo es diablo, dice la abuelita Y sentado ahí, la cosa puede resultar más trágica de lo que pensamos Con el alma al borde del abismo ¿Y qué tal estos? La beba se quedó dormida Aquí no hay chiste Esto es serio Sabemos las necesidades que existen Pero mínimo El hombre debería conducir más despacito Y siempre a la defensiva La niña es prioridad Y pa' que vean que todos estamos expuestos ¿Qué tal este animalito? Ni casco ni chaleco Peligroso en serio Y claro La vida del perro También está en riesgo Y después de tanta adrenalina en la carretera ¿Qué tal un descanso? ¿Qué tal un descanso? ¿Qué tal un descanso? Quedarse dormido mientras está jugando es una cosa Pero quedarse dormido mientras está comiendo Definitivamente es un nivel superior Mejor vámonos a ver a este hombre Que posó exclusivamente para este segmento ¡Machica! Nacido allá en las entradas de Viaca Pero creció en Balanyá Su atuendo fue confeccionado en el taller de a los golpes Las joyas se las compró al que nos vende las pulseritas El corte de cabello es exclusivo de Santander El tatuaje no sirvió Pero no importa El machete fue forjado Allá en el espectacular municipio De Entre Ríos Lo mío lo hice yo y no este papo Otra forma de ver noticias Los muchachos Es el visor El visor ¡Woohoo!